Y hoy, bueno, ustedes lo vieron, ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije, oye, voy a llevar a Estefany. ¿Cómo, anda saliendo con Estefany? Sí, estoy saliendo con Estefany. Pues tráetela, sí. Oye, y voy a también la llevar a Camila. Ay, pues no sé si llegó, ok, está bien. Oye, y también voy a Michelle, ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. Pues ya es para el de. No sé si estoy preparado para tener dos medias hermanas, pero tráetela, papá. Señor, Alberto, sin dudar la palabra. Ellas están felices, digo, no sé, están felices. Ustedes me preguntan más que ellas. Yo a Mish la conozco, te digo, desde niño, no la había vuelto a ver en mi vida, me llevo estupendamente bien con ella y también con Camila, me llevo con las dos de maravilla. Son dos niñas preciosas, muy bien educadas, con una vida ya por delante, ya hecha, armadas. Y eso me hace valorar mucho a mí, a la persona de Estefany, ¿me explico? Una buena madre, oye, una buena madre merece un buen padre, ¿no? Totalmente, no. Hablas muy bien de Michelle en algún momento con mi papá. ¿Perdón? Hablas muy bien de Michelle en algún momento con su papá, Luis Miguel. Nunca he estado con Luis Miguel, o sea, yo a Luis Miguel, que creo que ustedes, no sé, qué memoria tienen, parecen elefantes. Hace como 30 años que Luis Miguel pasó por esa vida, ¿me explicó? Entonces, yo no sé por qué siguen nombrándolo, con todos mis respetos, Luis Miguel es el sol de México y es, para mí, para mí, un bastión, es un gran representante de Latinoamérica y de México sobre todo, ¿no? O sea, es muy, 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 muy grande Luis Miguel. Y, este, he tenido la fortuna de verlo tres veces en mi vida, nunca lo he visto junto a esa familia, siempre lo vi, una vez por ahí lo encontré en Rodeo Drive, en Los Ángeles, otra vez me lo encontré por allá, creo que en Disneylandia, él con otra persona, etc., ¿no? No tengo relación yo con Luis Miguel, ojalá. Y luego nos encontramos algunas veces allá, esquiando en la laguna donde tenemos manchas. Pero, no, 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 yo no tengo una relación con él. Señor, sabemos que la familia de doña Silvia Pinal, pues, siempre ha estado como en vuelta. O sea, yo ya, Luisita, ¿les valió madre? No, Luisita, me encanta, también. ¿Usted está consciente de que, pues, al tener ya una relación, o estar más integrado a la familia Pinal? Que la familia Pinal sabemos que es una familia polémica, muy talentosa, también envuelta en la polémica. Porque están muchos polémicos. ¿Usted está consciente de esta polémica que también no puede llegar? Claro que estoy consciente, tú me estás haciendo... No, yo no arrastro nada. Bueno, yo no cargo culpas o bultos o virtudes de los demás. Yo soy yo y respondo por mí. Y eso les decía el otro día a los periodistas, algunos que me entrevistaron, no sé si había algunos de ustedes. Les decía, traten con respeto a Silvia Pinal. Silvia Pinal es una gran señora, como ser humano, se los digo, ¿eh? Y una es la última diva de México, o sea, a ese nivel, ¿no? Es poderosísima como actriz, con toda su gran trayectoria. Pero además con causas en favor de todos nosotros, como representante de la ANDA, de la ANDI, de Protea, de... No sé, está metida en todo. Yo me acuerdo que desde que la conocí, yo le decía, Silvia, ¿cuándo vas a parar? Porque es impresionante la dinámica que ella manejó toda su vida y la energía que siempre tuvo para hacer sus cosas. Yo no creo que sea polémica. O sea, miren, tengan cuidado con eso porque, la verdad, ustedes, gracias a ustedes, nosotros somos una imagen frente al público. Y si ustedes tratan mal a esa familia, que creo yo, no lo sé, porque yo no he profundizado en eso, a mí no me gusta meterme en esas cosas, pero yo creo que merece Silvia Pinal, sobre todo, el respeto de todos nosotros. De verdad se los digo. Mucha mierda en eso. Muchas gracias. Ni mi boda, ni mi boda, que tuvo 15 mil personas, eso decían los periodistas, así afuera y todo, yo no vendí mi boda. Yo no he vendido nunca nada personal mío. No doy exclusivas de ese tipo. No, porque es que esa es la pregunta, ¿me entiendes? Porque si alguien te pregunta directamente y te dice, pero ya estaba ahí una foto que había subido Stephanie. ¿Entonces qué? ¿Contra eso qué? Me dijeron, oye, ¿subió una foto esta vez? Sí, o sí. Y luego a Maxine también le dio. Y luego a Maxine también. A ti también te la doy. Tequila doble. La amo. Gracias, señor, que amable siempre. Gracias.